Hansel Alberto, jugador de los gigantes del Cibao. Hansel, cuéntanos un poquito de esta nueva experiencia también en Grandes Ligas y de retorno a tus gigantes del Cibao. Gracias a ti primero por la oportunidad y nada, feliz de estar aquí, gracias a Dios, que estamos saludables, estamos bien, estamos al 100% a la disposición de jugar pelota y contentos, como ya luego de terminar una trayectoria en Estados Unidos, ya estos meses por allá, descansamos un par de semanas y estamos aquí nuevamente haciendo lo que nos gusta, tú sabes, siguiendo la pasión de lo que realmente amamos que es este deporte y obviamente los gigantes del Cibao. El reto de pararte en el infil un día y en ese mismo día pararte en la lomita, cuéntanos. No, un poquito difícil por el miedo, una línea, uno pichando, pero yo lo veía de otra manera, lo veía de la manera que así descansaba uno de los muchachos del bullpen, tenía el brazo fresco para el siguiente día y obviamente que la mayoría, la mayoría no, solamente un juego piché perdiendo, nosotros siempre estábamos ganando, esa es la mejor parte, que al final del día terminamos ganando el partido, íbamos y nos gozábamos y ready para el siguiente día. Mentalmente, ¿qué tanto te demanda cuando te paras en la lomita? No, yo lo que siempre tengo miedo es de no tratar de darle a los muchachos, porque yo no hago nada tratando de tirar duro, me lesione o le doy un golpe a ellos, tú sabes, y siempre trato de ponerle ahí que pase lo que tenga que pasar, porque independientemente de cuando me ponen a pichar, eso significa que no importa lo que pase, si me la sacan bien y si no también, entonces yo trato de poner la bola ahí y que ellos hagan lo que tengan que hacer. De tantas cosas que se viven en grandes ligas, ¿cuál fue, si tú pudieras destacar, tu mayor vivencia en esta temporada? Mira, yo creo que lo aprendido, lo que aprendí con ese gran grupo de muchachos, donde habían tantos talentos, tantas superestrellas, ahí teníamos Sayon, teníamos tres MVP, teníamos campeones de bateo, de todos los diferentes renglones de pelotas, por lo menos uno teníamos en los Dodgers, y ahí no había ego, ahí lo que había mucha armonía, todo el mundo pujaba, todo el mundo así aportaba su granito de arena, y yo me quedo con eso, me quedo con esa satisfacción de que yo estuve en un núcleo así, aprendí tanto de por qué son tan exitosos individualmente ellos, o sea, cómo trabajan dentro y fuera del terreno, y creo que ha sido la mejor experiencia para mí en Grandes Ligas en todos los años que tengo. Tú viviste, lo que te voy a preguntar, tú lo viviste desde el otro lado, pero, ¿qué tanto te impactó ver a un jugador como Albert Pujols alcanzar la marca de los 700 cuadrangulares? Bueno, yo imagínate, yo estaba en segunda, él me pasó por el lado dos veces cuando dio esa marca, yo tengo el line-up de ese día, tengo una de las pelotas que él batió, el último FAO que hay en los Dodgers, las tengo ahí, todo eso lo tengo certificado, lo tengo guardado en la casa, y un momento épico, me dio deseo de abrazarlo, tú sabes, pero imagínate, el respeto va sobre todo, independientemente del patriotismo, pero de verdad que me siento contento ver esa hazaña, es un hombre que ha trabajado mucho, que no tiene nada, tú sabes, que contarle a nadie, sino que todo el mundo sabe su historia, y de verdad que nos enorgullece mucho ver a él poniendo su carrera y la bandera de Dominicana en alto. ¿Qué vas a hacer con todas esas cosas que tienes guardadas? No, eso son pegaminos, son cosas que al final del día, cuando esta carrera se termine, tú te sientas y tú miras, y eso inmediatamente te lleva a un recuerdo, tú sabes, te saca una sonrisa, te brinda de satisfacción saber que he podido avanzar a mis niños, a mis familias adelante, producto de muchas de esas cosas que están ahí, pegadas en la pared, imagínate, algo que te enorgullece mucho. Hansel, cuéntanos un poquito de esta temporada con los gigantes del Cibao, donde los gigantes del año pasado se convirtieron en campeones, y a veces se dice que lo más difícil no es ganar el título, sino retenerlo. Bueno, estamos trabajando en eso, tú sabes que es un poquito difícil, pero, sabes, nosotros salimos enfocados a dar el 100% cada día, saliendo al terreno de juego, a dar lo mejor de nosotros, manteniendo la armonía, tratar de hacer los ajustes necesarios en el momento, y pues, tú sabes, tratar de sacar los partidos, que es lo importante, no tratar de hacer mucho, sino salir ahí a disfrutar del juego, que esa es la clave. Otro mensaje a la fanaticada del béisbol en sentido general, no tan solo de los gigantes, sino en el béisbol en sentido general. No, las gracias por el apoyo, y esperando que venga a darse cita a cada uno de los diferentes estadios, pues a sus equipos, la liga está bien buena, bien competitiva, y esperando que puedan seguir disfrutando de este espectáculo que nos brinda esta liga Otoño Invernal. Muchas gracias, Potro. Gracias a ti, mi hermano.